Te amo a sanar, te amo a sanar de mi madre Mi madre me dejaron, a no llorar Ocupo fumar a la vientera, por culpa que pasara Te alcanzas gracias como yo era, a mi vida me encanta Te amo a mi sabores, te amo a sanar de mí Te amo a sanar de mi madre, te amo que me haz Te amo a sanar, mi madre, te amo que me llamo a sanar Te amo a sanar de mi madre, te amo a sanar, te amo a sanar de mi madre No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas.